¿Es al Pirate Brown? ¿Siempre jugaba así y era de esperar que lo bajaste? Sí, muy duro, no, muy duro. Uno lo conoce hace tiempo al Pirate Brown y juega así, se especula con pelotas paradas y bueno, vos fijate que en los últimos cinco minutos habremos tenido cuatro, dos corners y en tres pelotas paradas, en cinco pelotas paradas que a un corner le da miedo, ¿no? porque, muy bueno, no pudimos definirlo a los últimos y después te da miedo. ¿Y yo tengo que el único corner que tuvo al Pirate Brown fue la última parte de jugar? Sí, no, por eso, así que, una cosa que, bueno, tenía un poco de miedo porque con todas las situaciones como te dije, que no hay razón. ¿Te costó el equipo que tuvo un poquito la pelota en el medio, no? Sí, no costó porque, bueno, fue, ellos batallan en el medio, ellos hacen un planteo de 4-1, 4-1, entonces te ocupan todo el medio, pero nosotros sabíamos eso, después yo creo que cuando, bueno, se opacó un poquito, cuando hicimos el 2-1, lo pudimos manejar. No, no ensucian mucho el cuento, mucha fricción, mucha falta, ¿no? Sí, sí, yo creo que hubo una juana en el medio del tiempo que cuando amonesta a uno, hizo una falta fuerte y tenía que haberlo escuchado y no lo expulsó. ¿A baso alto? Sí, a baso alto. Mucha actitud, mucho verón en el triunfo de hoy, ¿con qué te vas preocupado dejando de lado, lógicamente, esto, la actitud que tuvo el equipo? Nada, no me voy, gracias a Dios hoy, digamos, hoy no tuvimos, digamos, sobresaltos como te digo, tuvimos sobresaltos pero en pelotas paradas, pero los controlamos bien, no tuvieron cabezazos libres, nada de eso, preocupado siempre hay errores que hay que corregir, uno ve, yo no soy, digamos, yo veo a veces los errores que puedo corregir y trato de corregir una semana, ¿no? volumen de juego por ahí. Volumen de juego yo sé que me faltó un poco, pero bueno, hay que seguir trabajando y fíjate que nos faltaron Nerero, nos faltó Favalli, que son los que nos dan un poquito de fútbol. Bismara, pero bueno, pero hoy yo creo que los chicos cumplieron y los quiero felicitar porque yo creo que fue muy importante la actitud y acompañaremos a la fusión dentro de la cancha. Daniel, con este partido seguir pensando los 60 puntos, te doy la confianza como para el ascenso. Yo sigo pensando, me faltan 7 fechas, me faltan 5 puntos para llegar y bueno, uno sabe que podemos llegar pronto y vamos a pelear por el ascenso, ¿no?